Buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Héctor Miguel Páez. Hay tres elementos que son una constante en la vida. La incertidumbre, los conflictos y la complejidad. Entonces acabamos de ser testigos de la incertidumbre. Otra forma de llamarlo así es que Morphe existe. Entonces, pues nada, aquí con todo el tema de internet y todo el tema de la conectividad. Estamos como viviendo un poquito el crecimiento tan abrupto de conexiones, de webinars que hace 20 días o un mes no ocurrían. Y pues gracias por la paciencia. Los problemas técnicos a veces ocurren y bueno, nos tocó, pero pues nada. Es parte de la vida. Perdimos unos minutos, pero vamos a tratar de compensarlos con el contenido. Mi nombre es Héctor Miguel Páez. Soy profesor de la universidad en la maestría de ingeniería industrial. También fui fundador, o soy fundador de una empresa que tiene 15 años, colombiana, se llama Leversense. Quiere decir sentido apalancamiento. Y lo que vamos a ver el día de hoy es análisis de datos para el retail con más disponibilidad y menos inventario. Eso es básicamente el contenido que vamos a tratar. Lo que quiero compartir con ustedes es una experiencia de 19 años de consultoría, donde he venido aplicando una herramienta, una metodología que se llama teoría de restricciones en diferentes entornos. Y este fue el último aporte de su autor, el aporte específico para el área de retail. Antes de comenzar, un par de elementos que me gustaría compartir con ustedes. Esta sesión, como lo vieron en el registro al entrar, va a quedar grabada y va a quedar hospedada en un lugar de la universidad para que puedan regresar a ella, compartirlo, difundirlo, lo que consideren con esta grabación. Adicionalmente, el material, si lo quieren tener, lo pueden pedir vía correo electrónico. Al final de la presentación va a estar el correo para que me puedan escribir si tienen alguna inquietud sobre el tema o si quieren tener el material, te los enviaríamos vía PDF. Lo otro que también me parece muy interesante y trato de hacerlo siempre que estoy en este espacio de los webinars, es hacer lo más interactivo posible la sesión. Y por eso voy a preguntar cosas que les agradezco que lo puedan escribir en el chat para que estemos alineados y que no sea tan aburrido como escuchar a un tipo de Bogotá durante casi una hora hablando. Entonces, para entrar en materia y para, digamos, que probar esa interacción, me gustaría que las personas que están conectadas en este momento escriban si ya han estado conmigo en alguna otra, alguna otra sesión de la universidad o si es la primera que participan, por favor. La primera, primera vez, perfecto, primera sesión, perfecto. Listo, súper, muchas gracias. La primera, excelente. Ahora, les pregunto algo, les comenté la herramienta que manejo que es teoría de restricciones. ¿Alguien ha escuchado algo sobre la teoría de restricciones, sobre su autor que se llama Goldratt o sobre La Meta, que es el libro más popular que la gente conoce? Sí, Claudia dice sí. Sí, exacto. Si la respuesta es no, por favor escriban también no. Y también me ubico. Conozco la meta, súper. No, no, perfecto. No. Eso es muy restringido. Alfredo, no sé si eso fue un chiste o si fue en serio, pero el retributo de restricciones sí tiene su, digamos, su, no sé, su Goldratt, su complicación para conseguir información. Es una limitante nuestra, de los que trabajamos en el tema. Pero pues nada, en este momento estamos tratando de romper esa restricción de tener medios, tener recursos. Estamos hablando con la universidad para poder darle continuidad a más programas, ya sea con el formato webinar, cursos. En fin, queremos llevar esto a una mayor exposición. Y como se van a dar cuenta, y espero que lo vean, en este momento es muy aplicable. Más que nunca. Entonces, pues, creo que básicamente estamos como 50 y 50, o más bien 60, 40, 60 los que no la conocen, 40 los que la conocen. No es indispensable saberlo antes de, no pasa nada. Sencillamente es como para saber dónde debo hacer énfasis. Y bueno, arranquemos de una vez con el material. ¿Qué pasa? ¿Están viendo bien? Ah, bueno, antes de seguir. ¿Me escuchan bien? ¿Ven el video bien? El video. La presentación, la proyección. ¿Todo está bien? Sí, sí, sí. El audio me escuchan bien, más que la imagen. Mi imagen no importa, pero el audio sí se escucha bien. Me parece mucho que validen la imagen de la presentación, de la diapositiva y mi voz. Perfecto. Listo. Entonces, están validando que se escucha bien. Si en algún momento se corta, o si yo hablo muy rápido, entonces cuando me entusiasmo a un tema, puede que empiece a acelerar la velocidad. Por favor, me escriben ahí como que, hey, no lo entendimos, o despacio, suave. Y me devuelvo porque el tema generalmente me lleva a emocionarme. Pero perfecto. Listo. Está muy bien que no tengamos ningún tema con el audio y con el video. Vamos a trabajar esos temas que aparentemente son muchos, pero algunos tienen una extensión menor. Y la idea es terminar a las 6, 6 y 5, por aquello de tener la hora y con el delay que tuvimos ahí con el inicio. Entonces, básicamente los puntos de la agenda son los retos del retail. Creo, me imagino, que los que están conectados, pues están trabajando en retail o quieren trabajar en retail, o hay una responsabilidad frente a una cadena de suministro que termina con puntos de venta y con la necesidad de tener una operación con disponibilidad. Básicamente eso es lo que es un retail. Vamos a hablar de eso, los retos que tienen hoy en día. La práctica convencional que hemos trabajado no es una crítica, sencillamente es tratar de poner las reglas de juego tradicionales bajo una observación crítica. Crítica no para hablar mal, sino crítica para hacer muy... ¿Cómo lo llamo? Objetivos frente a la evaluación y mirar, bueno, si esto está o no está funcionando y cuál debería ser la dirección de la solución. Otro tema que no nos podemos desprender de él, pues estamos viviendo un cambio universal, mundial, frente a esta pandemia. Y es también mirar el tema de datos con el COVID-19. Adicionalmente a eso, voy a dar un par de mensajes. Yo soy muy optimista y creo que los datos dan la luz para eso. Y bueno, también lo vamos a ver dentro de la agenda. La dirección de la solución, aquí ya los elementos distintivos de esta metodología. Y para terminar, el contenido de los casos. Creo que también es importante que ustedes sepan que esto no es un tema teórico, que no hace parte de un libro o una experiencia, digamos que académica, sino que es la experiencia de machucones, de haber estado en diferentes entornos, aplicar, aprender y de alguna manera tener como el callo. Como hace un ejercicio y le queda como el callo y del músculo, eso, tal cual. Entonces, el callo de la piel es lo que les quiero compartir con el tema de los casos. Ojalá para que no repitan errores, ojalá para que lo puedan utilizar y aprender, pero creo que es muy valioso que esto se vea reflejado en una marca, en una operación que ustedes vean, reconozcan, porque sé que hay marcas que van a reconocer y que sientan que eso se puede aplicar y que es muy aplicable. Y no sé exactamente ustedes en qué entorno están. Tengo algunos datos de las empresas que están aquí, pero de las asistentes que se registraron finalmente, no sé específicamente en qué hay, pero siento y creo que el contenido que van a ver es genérico. Entonces, eso es lo que quiero que también validemos dentro del contenido. Y por último, las conclusiones. Bien. Entonces, el primer elemento con el que vamos a comenzar son los retos del retail. ¿Con qué se enfrenta una operación de retail? Independientemente del sector. Independientemente si es de joyerías, autopartes, moda, comida. ¿Cuáles son los retos que tiene el retail? Principalmente es que no se puede vender lo que no se tiene, pero no sabemos qué va a comprar el cliente. En otras palabras, tenemos que tener inventario porque tiene que entrar al punto de venta, encontrar algo, pero pues realmente la certeza de la compra no sabemos qué va a hacer. El cliente entra, pasa, y de alguna forma esperamos a que él con su decisión de compra pueda tomar alguna decisión, algún producto y tengamos rentabilidad. Si nos ayudan apagando el video, es mejor para la conectividad, para que escuchen mejor el audio, para que no tengamos problemas de internet. Entonces, si Palona Aguirre puede apagar el video, sería espectacular. Bien, el siguiente punto, el segundo reto, es cómo mantener la disponibilidad de los mejores productos. Es muy importante porque generalmente el reto con el que se encuentra el retail es que está viviendo en un entorno donde la disponibilidad juega un papel fundamental. En alguna época se medían muchos indicadores logísticos y hoy en día el peso que tienen los agotados es muy alto ya que de eso dependen las utilidades de las entidades que están dentro de la cadena de suministro. Entonces, el reto es cómo mantener la disponibilidad de los mejores productos porque yo puedo tener una cantidad de productos disponibles que no rotan y también tengo unos productos que son los ganadores, digamos que las vacas lecheras y son los que se acaban y quiero que por favor empecemos también a interactuar acá de las personas que nos están escuchando si ustedes consideran que eso les pasa los que están trabajando hoy en día en el retail que si el tema de cómo tener la disponibilidad de los mejores productos es algo preocupante o algo que es de suma importancia para ustedes. Claro, Juan David es preciso, es de vital importancia. Gracias, Gabriel. Gabriel, la disponibilidad es lo que aquí gobierna la operación. El retail tiene que vivir por y para la disponibilidad. No de todos los productos, ojalá de todos, sería el mundo ideal, pero definitivamente los que tengan más velocidad de consumo. La rotación también es un indicador importante. Muchas gracias Alfredo por el comentario. Aprendimos a trabajar con los agotados por medio de los outlets aunque el margen baja. Buenísimo. El outlet es una súper herramienta para poder, digamos que, darle continuidad al flujo de productos que por alguna razón no han tenido la rotación y los queremos sacar por outlet. O sea, en el outlet si hay agotados no pasa nada, pero en los productos, en las marcas, en los que son de colección, wow, un agotado ahí es bastante doloroso. Bien, sigamos. ¿Cómo tener suficiente? Aquí un comentario es fundamental aunque en el caso de la compañía en la que trabajo hemos optado por buscar otras opciones invirtiendo en la mirada para hacer... Ok. Listo. Bien, hay un tema con los agotados ya que estamos hablando del asunto y es que el agotado a veces parece que no se puede bajar más. Parece que ya el software no da más, el pronóstico ya es después del 85, 90, ya aunque le metamos plata y números no da más y eso lo vamos a ver un poco más adelante porque de alguna forma son herramientas que tienen un tope de desempeño. Yo hablaba con algún amigo que trabaja en una multinacional y me dice la exactitud del pronóstico está por el 55%. 55% y yo le decía ¿Usted es consciente, viejo, que si lanzó una moneda va a tener la misma exactitud? Porque es así de cruel la cosa y estoy hablando de compañías con todo el músculo financiero y teniendo el mejor ERP del mundo y el pronóstico no les da. Entonces digamos que eso de alguna forma le da como la tolerancia que las personas toleran el agotado pero el tema es ¿hay alguna forma de lograr ver que el agotado es una situación superable? Que el agotado no es una condición indispensable del retail ni mucho menos es algo con lo que tenemos que convivir con las reglas actuales definitivamente pero en la medida que podamos cambiar las reglas fundamentales podemos entender que hay una ruta distinta y eso es lo que les quiero vender el día de hoy el concepto se los quiero vender que si podemos buscar una alternativa operacional para lograr tener una disponibilidad muy superior ¿ok? El siguiente reto es cómo tener suficiente surtido para aprovechar las oportunidades del mercado el retail también tiene que vivir en el tema del surtido porque con base en el tráfico y con base en la rotación de la gente la gente que entre y salga del punto de venta que se genera esa motivación por tener el surtido tener la variedad tener la novedad eso es importantísimo si yo entro una vez a un punto de venta compro lo que sea ropa y encuentro la misma ropa a los 15 días vuelvo y lo mismo a los 20 días no vuelvo entonces esa es la importancia de las colecciones que es la cadena de suministro y el retail más agotado más complejo en su operación sí por supuesto entonces la idea sería de alguna forma tener en cuenta esas variables para poder tener acciones que me lleguen a tener el suficiente surtido y aprovechar la disponibilidad no solo de lo que es de líneas sino también tener una variedad para que la gente entre y encuentre la frescura de lo que yo estoy mostrando por último cómo incentivar la introducción de los nuevos productos son retos regulares o sea normales como les dije independientemente del sector independientemente de lo que manejen el retail tiene que estar buscando disponibilidad variedad introducción de nuevos productos si no lo hace pues aprendo dinero no lo está viendo porque alguien entra y se va sin comprar nada es muy complicado medir eso pero si entró con una necesidad de comprar algo estamos perdiendo un potencial que de alguna forma se podría aprovechar entonces con esos retos en mente vamos a entender la paradoja del retail las tiendas están llenas de inventario y ahora uy Carlos si tenemos audio hace varios minutos digamosle a Carlos que si si ya tenemos audio la paradoja es que las tiendas están llenas de inventario y aún así hay presión constante para tener más productos o sea uno entra a una tienda y el administrador el dueño el responsable sabe que no tiene dónde más colocar las cosas pero la persona que esté liberando la operación ya sea el gerente de categoría o ya sea un comprador o el gerente mismo dice bueno ya vamos a comprar esto ya va a llegar esto ¿cómo va la rotación? y el responsable sabe que están llenas las cosas de inventario entonces esa es la paradoja nuevamente quiero preguntarle si ustedes viven esto porque lo importante es que ustedes sientan que aquí hay una validez en el contenido el tema es estamos llenos de inventario y hay presión para tener más producto más nuevo más barato no sé pero más producto las personas que trabajan en retail han sentido esto o en el caso de ustedes no lo cual es una maravilla y una bendición pero el asunto es validarlo si ustedes sienten esta presión exacto es que es eso mismo Paula tú dices que donde el comprador quiere el producto pero no tiene espacio eso es exactamente eso el comprador está buscando tener más producto porque es que la vida del retail es la variedad y la disponibilidad pero está saturado del canal exactamente a eso me refiero no hay espacio donde colocar pero hay presión para tener más cosas aquí comenta Orlando si hay presión de colocar cosas novedosas o sea hay una búsqueda del comprador a tener más más recursos o más productos pero la cadena está saturada está llena de inventario entonces uno dice ¿qué hago? doy descuentos promociono perfecto gracias María Orlando Paula por la participación y la idea es eso que eso es lo que tenemos que entender y por favor no convivirlo no antes de no durante y no después de la pandemia porque esto se rompió eso son antes y después del COVID pero el asunto es si eso nos pasaba antes que había algunos modelos que más o menos tenían una tendencia de consumo ahora que se va a activar en no sé semanas meses yo no creo que sean meses creo que son semanas pero cuando eso arranque nuevamente la economía arranque nuevamente no tenemos ni idea del consumo o sea la incertidumbre se pasó de un nivel X a un nivel Y pero multiplicado por 4, 5, 6 veces estamos en el momento más incierto de la operación no de Colombia sino del mundo y hay modelos que dicen no las compras pandemias son todo lo respeto porque seguramente hay gente brillante sacando esas estadísticas pero lo cierto es que me van a comprar a mí de mis productos comestibles cuando se arranque el almacén de allá en forma cuando abran un centro comercial no tengo ni idea porque la proyección de hace un mes ya no les funciona porque los presupuestos del año pasado ya este año no funcionan porque nadie pronosticó que una cosa que uno ve paralizó la economía mundial nadie tenía eso en mente entonces hoy en día es incierto he tenido he estado participando en unas ruedas de negocios en las cámaras de comercio y la constante de los gerentes es no sabemos qué va a pasar tenemos que reinventarnos reinventarse a qué no sabemos ok lo único cierto es que hay que cambiar ¿cómo? no sabemos no tenemos ni idea entonces esto lo que les quiero mostrar es téngalo como beneficio de inventario los que están operando que trabajen en supermercados que trabajen con alimentos véanlo como una posibilidad real y aquí digamos comento eso y sigo con el material hace el hoy estamos a 23 el 7 8 tal vez de marzo ah la presión por tener más inventario del sistema no la presión de tener más inventario es cómo logro tener más variedad cómo logro tener más de lo que se me está acabando la presión de los actores que tienen que ver utilidades y ventas cómo puedo garantizar yo más ventas de mi retail pues con más producto del que se está acabando y producto nuevo entonces esa presión viene desde la estrategia que yo estoy buscando cómo crecer más la operación cómo tener más ventas entonces de alguna forma esas ventas cómo las puedo incentivar con producto con novedad con eliminar agotados esa es la presión a la que me refiero entonces que por un lado con gusto Claudia por un lado todo el mundo quiere más rentabilidad del retail o sea la medida del retail es pesos por metro cuadrado yo cómo le saco la mayor cantidad de plata a ese espacio cómo lo hago pues no sé traiga más producto busquemos esto busquemos lo otro pero el que está administrando la operación dice por favor no tengo espacio o sea cómo quiere que yo ponga eso si ya las contras no me dan entonces ahí viene la digamos que el dilema entre la presión de tener más ventas más productos y por el otro lado que dice ya estoy saturado ya estoy completamente lleno bien entonces estaba contándoles hace un mes y pico no sé seis semanas tal vez tengo un carulla no tengo no es un juicio no es nada sencillamente es un punto de venta que me queda cerca de la casa fui al carulla agotado papel higiénico agotado explicaciones y hay una cantidad de cosas no me quiero meter en esa parte psicológica del consumidor sencillamente es 20 días después la góndola saturada de papel hace tres días casi el pasillo estaba lleno de papel o sea algo está pasando si quieren explorar lo que pasa con el efecto látigo que hay una variación pequeña una variación y que empieza a distorsionar toda la cadena eso está pasando con el papel y con muchas cosas entonces como se tuvo un pico en el consumo de un papel durante una semana el sistema reaccionó tan lentamente que está colocando el inventario cuando ya no necesita la góndola está full los pasillos están full donde vendían libros ahora que hay papel higiénico entonces eso es lo que quiero que de alguna forma los que están operando hoy en día digan miércoles entonces que vamos a hacer distinto aquí les quiero proponer una medida y los que están esperando que se reactive por favor evalúen esto porque esa es una forma en que yo pueda reaccionar rápidamente al consumo sin tener tanta incidencia de los pronósticos y presupuestos que es lo que generalmente hay y me adelanté un montón no se preocupen el tiempo lo estamos manejando relativamente bien relativamente entonces me paso un poquito entonces las preguntas en este momento son cómo mantener la operación al terminar la cuarentena con incertidumbre cómo garantizar el suministro proveedores y mercancía o sea que el tema es cómo podemos mapear tanto mis proveedores porque el retail salvo marcas propias están dependiendo en buena parte de los proveedores y la manera de cómo garantizar que lo que yo venda en mi punto de venta mis salsas mi ropa esté de alguna forma alineada con que el proveedor de esa salsa de esa ropa tenga el producto me lo entregue en tiempo suficientemente corto para que yo pueda bajar el estrés y les garantizo eso sí es si la gente ve una operación normal un producto en una disponibilidad adecuada baja el pánico pero si la gente ve un hueco y ve lo que compra y ya no Dios mío no hay papel no hay salsa de queso miércoles no 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 yo me cojo todo lo que pueda entonces estamos incentivando de alguna forma el pánico masivo al tener huecos de disponibilidad de las materias que debemos estar generalmente operando dentro de un retail y si estoy poniendo un poquito complejo estoy tranquilo que más adelante vamos a ver un poco más de esa explicación entonces la práctica convencional generalmente un modelo de cadena de suministro como en qué está viviendo en qué está sufriendo básicamente porque el objetivo aquí en esta parte es un esquema que es parte de la metodología que utilizamos se llama solución de conflictos o manejo de evaporación de nubes es el nombre técnico aquí está el objetivo el objetivo de cualquier sistema es tener estrategias rentables yo quiero tener que mi empresa sea lo más rentable posible quiero lograr eso que necesito controlar costos y para controlar costos que debo tener pocos inventarios pero al mismo tiempo para tener estrategias rentables debo proteger las ventas y para proteger las ventas que debo tener más inventario aquí está el conflicto de cualquier logístico del mundo ya sea de materias primas o sea de retail tengo más o menos inventario si yo me voy por tener más inventario se me llena la góndola y tengo problemas con el financiero si yo tengo menos inventario tengo agotados entonces ahí está el tema ahí está el conflicto pero aquí se magnifica un poco más eso lo podemos aplicar para materias primas pero es que en retail hay más conflictos como cuáles tenemos más surtido o menos surtido como así vendemos licuadoras ¿cuántas licuadoras necesitamos? ¿8? ¿10 marcas diferentes? ¿3? ¿entre más marcas mejor? hay estudios psicológicos que dicen que entre más variedad hay de un producto la insatisfacción potencial de un cliente es mayor hace unos años uno compraba un jean y le entregaron un jean y va a comprar uno un jean y le dicen ¿qué estilo? ¿el vaquero? ¿el slim? un jean normalito clásico bota recta no gracias yo quería un jean muy amable entonces cuando hay tanta variedad no solamente se demora la decisión de compra sino que dice ay de pronto me servía mejor el otro de pronto era el bota campana que ese me gustaba entonces no queda contento sino queda con frustración es más difícil comprar exactamente cuando hay más variedad se demora más la compra y hay más sentimiento de frustración con la compra eso es un tema psicológico que también se puede hablar mucho del asunto pero eso es uno de los beneficios que tienen los supermercados de los nuevos formatos ¿tienes alza? sí de estas marcas uno o dos no yo quiero no no hay y no pasa nada nadie le duele porque lo que uno encuentra ya es esa marca de ese producto y ya uno va a compra y sufra la fila que es larguísima pero independientemente de eso la velocidad de compra es muy alta yo no tengo sufrimiento en que ¿cuál marca? no es esa o esta y esta dos y la velocidad de consumo y el flujo de caja se dispara y eso es lo que estamos viendo con esos supermercados de esos formatos que están llenando y que siguen operando y seguirán creciendo otro conflicto que se ve en retail es líquido temprano o líquido tarde ¿qué es liquidar? voy a mandar una colección de un tiempo determinado y voy a esperar hasta que la última referencia de la curva se venda o ya empiece a mover eso para que eso le dé espacio a lo que viene por favor nuevamente señores asistentes señoras y señores díganme si esto de alguna forma se acerca a la realidad de su operación su operación diaria en retail sin comentarios ¿hay audio? ¿no hay audio? claro el tema de promocionar promocionar y liquidar puedo repetir lo de liquidar claro cuando tengo un producto que tiene de alguna forma una vida útil ya sea una colección o sea un producto con una fecha de vencimiento el tema es ¿qué hago? ¿liquido ya o espero un poquito más? si pasa el producto no rota y hay que liquidar por ejemplo hay una marca española que es muy buena que se llama EPK que es ropa infantil EPK el asunto es que mando una colección y uno sabe que después de X tiempo viene 15% de descuento 20% de descuento 30% de descuento 50% de descuento entonces el tema es ¿tengo que liquidar? ¿por qué? porque ya viene la colección encima si así es la deducción destruye el margen del proveedor totalmente de acuerdo toca liquidar para abrir espacios en la que le trae referencias exactamente entonces se dan cuenta que el tema es que por un lado hay una presión para liquidar ya y por el otro lado espere si todavía no liquida a ver si se puede vender bien en EPK espera aún el descuento claro o sea el riesgo de esperar es que ya la talla del niño ya no esté pero entonces uno usa no por ahí esa talla no es tan bonita pero compramos la talla que sí está disponible pero claro ese es un buen punto Paula porque empieza uno a acostumbrarse a no comprarlo de línea sino esperar a cuando esté el descuento ¿y quién pierde? pues el proveedor la marca tengo una clienta que no liquida si no es de vencimiento y lo guarda un año para la otra temporada bueno son estrategias para que mantener un producto y guardado es flujo de caja que se está dejando de utilizar el problema es que la mayoría de sus marcas se están liquidando y ya el consumidor lo sabe así que ¿por qué comprar a precio full? total entonces ¿para qué voy a comprar yo? me espero no está de moda no importa vuelvo de pesaje de descuento exacto no otros productos son liquidables bien otro punto entonces el tema es si no es liquidable ¿qué hago? la comida por ejemplo de una fecha de vencimiento o la promoción o la pierdo o la devuelvo y si la devuelvo el proveedor va a perder entonces ahí viene el asunto de una cantidad de variables que es lo que está conviviendo el retail ¿ok? ¿cuánto tiempo por mí voy a esperar para una nueva colección? esa es una excelente pregunta por alguna cosa yo creo que muy influida por nuestros mercados que son referentes de Norteamérica Europa generalmente las colecciones son por temporadas que están pegadas a los a las a las estaciones gracias Paula entonces son cuatro meses son cuatro colecciones en el año perdón entonces el asunto es tengo que tener una estación para una colección para cada estación y por esa misma lógica lo he escuchado más de una vez que una colección debe durar tres meses entonces cuando uno le pregunta de una forma socrática o un poquito irreverente ¿por qué tienen tres meses de inventario? ¿por qué deberían tener tres meses de inventario? pues porque son tres meses sí, sí, sí ¿por qué? porque siempre lo hemos manejado así entonces a veces la gente se queda con un paradigma de que debe durar tres meses porque sí y a veces no piensa que esos tres meses viene derivado de un tema de estaciones que seguramente aquí no aplica pero igual se manejan tres meses cuando trabajamos en una empresa de confección de que está el vestimundo donde estaba trabajando con Godrat el señor que hizo la tarea de restricciones ellos trabajaron con la metodología de hecho estaba públicamente en su página que trabajaron lo llaman el proyecto visión azul ellos trabajan colecciones con un ritmo distinto entonces digamos que cada compañía tiene sus políticas puede hacer micro colecciones variaciones entonces no hay un tiempo estimado para sencillamente es una decisión hay otras que son líneas clásicas que tienen una o dos al año entonces este año es seis meses con una línea y seis meses con otra y venden y son rentables entonces digamos que de alguna forma no hay qué buena pregunta Ana después del COVID nadie sabe qué va a pasar entonces el tema es arriesgar lo menos posible para tener una operación que nos diga el consumo cómo se va a comportar ya vamos para allá y me demoro mucho hablando de cosas pero ya vamos a ver qué va a pasar con el COVID o por lo menos cuál es el planteamiento que sugiero para manejar lo que viene durante y después del COVID cuando se active la economía la causa para manejar estos conflictos o la causa que explica los conflictos es la incertidumbre no sé qué va a pasar no sé cuántos van a venir no sé qué van a preferir entonces pronostique y ponga ahí llene ese punto de venta llene las góndolas compre al ojo de la experiencia tendencias no sabemos no tenemos certeza porque la incertidumbre es inmensa y ahora esto insisto multiplicado cómo se ha manejado antes del COVID con pronósticos las herramientas son los pronósticos y las consecuencias es que tenemos dos posibles ubicaciones dentro de esta curva en la parte de abajo como se dan cuenta es el nivel de inventario en la parte de LGG está el tema de potencial de ventas entonces tenemos en la parte izquierda donde hay cuando hay poco inventario que tenemos desabastecimiento y agotados cuando tenemos demasiado inventario y saturación inventario antiguo poca frescura exceso liquidación todo lo que hemos hablado hasta ahora entonces el asunto es que algunas referencias tienen demasiado inventario y algunas referencias tienen muy poco inventario entonces el asunto es en qué extremo estamos y realmente la propuesta es no hay necesidad de estar en ningún extremo hay que tenerla hay un punto en la meseta no hay un punto óptimo esta metodología la teoría de resecciones que es la gestión basada en el flujo no tiene un punto óptimo tiene un nivel suficientemente bueno como se dan cuenta hay una meseta muy amplia que está ahí no es una curva en V donde hay solo un óptimo el óptimo es matemático el óptimo se encuentra fácilmente en una función numérica en Excel o papel y lápiz pero en la realidad hay tantas variables que no se pueden llegar exactamente a simular o optimizar que el tema es buscar un rango que esté ahí ¿cuánto debo tener? pues que haya suficiencia de inventario subele un poquito bájale un poquito pero que esté en un rango aceptable donde yo tenga la menor cantidad posible y la mayor disponibilidad posible como se llama el título de esta conferencia rápidamente el COVID no quiero alarmarlo sencillamente es un tema es un hecho histórico en la humanidad ha habido pandemias siempre desde que se empezaron a documentar hace dos mil años siempre ha habido pandemias por la naturaleza por Dios busquen la causa que sea pero siempre ha habido pandemias con una cantidad de muertes astronómica no es la primera ojalá no sea la última estoy seguro que no va a ser la última pero el tema es que han habido muertes y siguen habiendo muertes por casos que no son tan mediáticas y por qué pasa eso bueno antes de pensar en el por qué aquí tenemos información en abril 23 han ocurrido bueno significativas muertes definitivamente pero si ustedes miran cuántos han muerto cuántas personas han muerto por fibra amarilla o por sida la gripe rusa la gripe española son millones de personas y estoy seguro que no vamos a llegar a eso entonces el asunto es ¿por qué estamos encerrados? ¿por qué hay tanta incertidumbre si es una pandemia más? pues sí es la más la actual la más grande la que se difunde y el asunto es por la incertidumbre la misma causa y aquí lo explico un poquito mejor hay una fuente que está en la parte de abajo de la diapositiva se llama worldmeters.ifo en español slash es.es slash y el asunto es yo miro 12 causas de muertes en este año y lo sigo no es porque sea sádico ni mucho menos sino sencillamente quiero ver el impacto del COVID viéndolo como una causa de muerte comparado con otras causas de muertes se dan cuenta que la primera tiene 13 millones de muertos en lo que va del año del 2020 abortos y no quiero entrar en discusiones que si el aborto es o no es es quitar la vida a alguien que viene 13 millones de muertes en lo que lleva el año la segunda que yo analizo son enfermedades infecciosas las que quepan ahí 4 millones de muertes la tercera es la más dolorosa para mí es muertes por hambre 3 millones 400 mil personas mueren y han muerto este año por hambre porque no tienen que comer pero eso no aparece en noticias no tanto tiene uno que buscar un poquito esta información es global sí no eso es del mundo el encierro es más por la imposibilidad de los diferentes sistemas de salud yo creo que el encierro es una tiene varios y no quiero entrarme por ahí porque podemos discutir mucho el asunto es para mí las medidas han sido bien tomadas entre más apertura haya hay más difusión del virus y por lo tanto más posibilidad y probabilidad de contagio pero no me quiero meter por allá el tema que les quiero mostrar en este slide es que de las 12 causas que yo estoy evaluando el COVID ocupa el onceavo puesto pero de todo lo demás del SIDA el consumo de alcohol muertes por el cáncer muertes por fumar suicidios nadie está viendo el mapa de contaminación y por qué pasa eso pues porque yo puedo comer no me preocupa que alguien se muera por hambre porque yo no fumo no me preocupa que alguien se muera por estar fumando hoy en día no me preocupa los accidentes de tráfico pero miren accidentes de tráfico 416 mil muertes en el mundo entonces como hay una lógica si yo no fumo de pronto no me preocupo por la gente que se muere por fumar lógica sí eso es muy cerquita pero yo no sé si me voy a contagiar o no yo no sé si el vecino tiene o no y no sé si alguna partícula está en el aire y me la consumí y me dio no sé nuevamente la incertidumbre es la que genera todo este miedo miren las causas y los que quieran insisto tendrán el material para que lo puedan ver ahí está la fuente de los que lo quieran anotar hay muchas otras causas de muertes en el mundo no tan mediáticas como el COVID y esto va a pasar esto va a pasar ojalá que con la mayor la menor cantidad de muertes pero ese es el tema de los datos tenemos que coger la perspectiva y tenemos que verlo que el día de mañana va a ser un virus más ah miren malaria 302 mil en lo que va del año ¿y quién está hablando de malaria? de o de suicidios 300 mil que se mueren el tema es en perspectiva sí es grave hay que cuidarse por supuesto pero hay otras cosas mucho más importantes que no estamos midiendo y que parece que no importan bien datos datos ¿qué hacemos con esto? dirección de la solución como les dije hace un segundo bueno hace ya un ratito la base de la solución estaba por ese señor que se llama Goldratt algunos lo conocen otros no el señor inventó o definió unos elementos que nombró la teoría de restricciones desde el desarrollo que él hizo desde lo que él definió del libro desde todos sus aportes se estructuró en definir en las restricciones lo que limita el flujo y de alguna manera aportó algunas cosas fundamentales como esto que está viendo en la pantalla entonces hay unos pasos de enfoque y de mejoramiento de cualquier sistema lo primero lo primero que uno debe hacer piensen que estamos viendo una cadena productiva como está en la parte de abajo puede ser una cadena de suministro donde el último eslabón es el punto de venta y el primero es la materia prima pasa por una cantidad de eslabones lo primero para ver y mejorar toda la cadena no cada eslabón es identificar la restricción ¿cuál es la restricción de ese sistema? el que produzca menos ¿cuál produce menos? asumimos que lo que está encima de la letra es la capacidad de producción entonces el que produce menos es el recurso C entonces esa es la restricción el segundo paso es decidir cómo explotarla es decir cómo vamos a aprovecharla al máximo cómo podemos garantizar que trabaja en su máxima capacidad el tercer paso es subordinar todo lo demás que quiere decir que los que están atrás A y B en este caso no ganan nada siendo muy efectivos ni muy productivos ¿por qué? porque cada vez si eso es una producción diaria si cada vez se producen al día 20 16 10 está quedando un inventario en proceso de 6 y de 4 entre A y B ahí B quedan 4 B y C quedan 6 entonces si B es muy eficiente y produce y produce y C solamente produce 10 el inventario entre B y C va a crecer hasta el infinito hay una línea de pensamiento sobre todo de ingeniería que habla de balancear la capacidad entonces al balancear la capacidad uno dice pues perfecto todos producen 18 y listo si y no porque si tengo balanceada la capacidad todos se convierten en restricción cualquiera puede depender el flujo y la velocidad del sistema de cualquiera puede depender por lo tanto elevar la capacidad y balancear la capacidad es muy peligroso para garantizar el flujo y eso hace parte de una discusión más profunda yo soy ingeniero industrial 6 ingenieros aquí presentes con mucho gusto lo revisamos pero en este momento no va a ser solamente piensen que si yo balanceo la capacidad estoy multiplicando la restricción en tantas unidades como haya entonces el tema es asumiendo que no está balanceada que es lo mejor posible tenemos que identificar decidir subordinar y el cuarto es elevar si yo tengo que aumentar la capacidad de forma enfocada de ese sistema no tengo que invertir en C ¿por qué? porque cualquier peso que produzca C de más mejora todo el sistema si mejora otro A B D o E no se va a ver ninguna mejora sustancial ninguna mejora porque ¿qué va a producir el sistema? 10 esa es la la belleza de una evaluación sistémica que yo puedo tener enfoque y mejoramiento de una manera muy estratégica y el último es no permitir que el mismo sea la inercia sea la restricción ¿qué quiere decir eso? que si yo sigo mejorando mejor o C y mejor o C y mejor o C puedo llegar a tener capacidad de 14, 15, 16 y el 14 se convierte en mi restricción entonces el asunto es estar siempre buscando la limitante en el sistema esa es la teoría ¿cómo funciona esto en retail? la restricción de un sistema de retail lo pueden encontrar en el libro no es obvio que fue la última novela que escribió Goldratt la restricción es el tráfico la gente que entra a mi punto de venta la gente que entra a mi almacén esa es la restricción porque si la gente no entra no puedo hacer nada independientemente que tenga el surtido y la disponibilidad si no entran perder año entonces el asunto es entró esa es la restricción ahora el segundo paso es decidir cómo explotar la restricción cómo hacemos para aprovechar a esa persona que entró con disponibilidad cualquier persona que entra debería encontrar lo que está buscando independientemente de lo difícil o lo complicado que pueda ser yo debo vivir y morir por la disponibilidad porque de eso depende mi flujo de caja mi dinero mi subsistencia entonces eso quiero que lo sigan pensando porque cuando pase el tema del COVID igual esto no va a cambiar de qué depende el dinero del retail del tráfico y cómo hacemos para que el tráfico se aproveche con disponibilidad el tercero es subordinar qué es subordinar tener un modelo pool 100% pool no push yo sé que muchos logísticos y gente de retail si nosotros somos pool miramos la información de ventas todo ese cuento perfecto pero siguen promocionando siguen empujando siguen incentivando eficiencia siguen incentivando costos y eso genera push siguen montando los pronósticos el tema es como subordino todo mi sistema a lo que la gente va a comprar si esto lo hubieran hecho les aseguro que no habría papel higiénico en los pasillos de los supermercados porque llega un punto se llenó pare no despache más ay pero si se acaba si se acaba el papel yo lo llamo y me trae más pero ya está full deje de empujar y sea flexible en reponer que es la dirección de la solución cuarto elevar la restricción aquí viene el tema ya tengo 100% de disponibilidad agotado 0% perfecto y ahora como mejoro con innovación y con variedad y con la innovación no solamente en el producto sino en el proceso perdón aquí voy a leer algo de Paola está muy activa muchas gracias Paola y cómo hacemos para aumentar el tráfico después de la pandemia super es una muy buena pregunta en este momento es buscando la gente que está necesitando por ejemplo vamos a seguir incentivando no sé corbatas porque son rentables pues la gente está en la casa ya poco de corbatas entonces pues muy seguramente ese producto no es ya es volcarse todo a lo que la gente está necesitando la que la gente necesita después de la pandemia si van a ser zapatos van a ser pantarrones pero tenemos que tener un radar así de grande para saber la gente que está consumiendo y ahorita vamos a ver cómo es la forma en que lo manejamos con este método porque definitivamente pronósticos no aplican ya no el tráfico en el retail no será el mismo ¿debo cambiar el mix? no el tráfico es la gente que entra el mix viene aquí cuando le va la restricción cuando yo mire qué productos tener el tráfico es el caminante que entra por el punto y se va ese es el tráfico ok vamos en el cuarto que es elevar la restricción y aparece el tema de variedad yo tengo que tener la mayor cantidad de productos o por lo menos lo que yo considere que pueda hacer para que la gente sea entre permanentemente minisub es una cosa buenísima tiene unos productos de línea y uno entra a ver qué nuevo hay y eventualmente hay algo nuevo entonces uno vuelve dentro del show y a saber qué nuevo hay puede que no consiga nada nuevo puede que compre lo que está buscando puede que se antoje de algo pero esa variedad genera interés y curiosidad para entrar a la tienda ok y la innovación le puso un asterisco porque generalmente asociamos innovación con un producto un producto distinto un producto mejor un producto más barato un producto pero casi nunca se piense en innovación de proceso qué hacemos para que la gente encuentre lo de siempre pero que se sienta más cómoda se atienda más rápido disfrute la experiencia de compra el olor hay que también pensar en términos de proceso no solamente en producto y de innovación el que quiera estudiar el manual de oso que maneja toda esta información y en la última versión le hacen mucho énfasis en la innovación de proceso como una rama tan importante y en este momento damas y caballeros creo que nuestro principal punto de mejora es cómo innovar el proceso cómo nos reinventamos listo pero no es a punto de producto porque no sabemos la gente qué va a querer pero sí podemos reaccionar más rápido el e-commerce en retail lo va a potencializar esa puede ser una dirección de hecho es el quinto paso es buscar listo ya físicamente va a ser complicado nos volcamos a e-commerce tenemos disponibilidad también en e-commerce porque igual aunque yo lo venda por una plataforma en alguna parte del mundo tiene que estar físico puede que esté en Cota Bogotá Cali Medellín pero en alguna parte tiene que estar entonces cuando la gente lo compra por internet por la plataforma por la aplicación yo tengo que jaronar una cantidad de inventario que debe garantizar la disponibilidad y el tiempo de respuesta ahí es donde está la clave cómo innovar el proceso para que la gente compre tranquilamente por internet con tiempo de respuesta normal o más rápido más rápido comparado con qué con lo que teníamos antes antes despachaba en 10 días estoy esperando un mueble que lleva una semana y me falta otra semana por esperar un mueble eso es un tema de logística un teléfono todo lo que uno pueda comprar qué tan rápido lo pueden entregar eso es lo que hay que repensar para poder tener una disponibilidad y que el e-commerce realmente sea un actor fundamental qué problema la confiabilidad de inventario versus la necesidad de inminución del lead time no veo el conflicto y qué problema la confiabilidad del inventario versus la necesidad de inminución del lead time si yo tengo menos si tengo un lead time menor debo tener menos inventario ahorita hablamos de eso es muy probable que los clientes después de la pandemia solo vayan a buscar promociones no solo del tema del gasto sino no sé no sé yo tengo muchas reservas estamos todos pensando y es que después de la pandemia o sea la gente está comprando cosas ustedes van al supermercado y compran cosas ¿qué compran? lo más barato lo mínimo necesario lo que les gusta un poco o sea nadie sabe cuál va a ser el comportamiento la alimentación no ha parado y ya hay modelos que están diciendo cómo compra la gente en la pandemia miren disponibilidad miren ventas ese es el el driver de todo esto ok si el lead time se incrementa están quedando muchos entonces no alcanzan a leer todos el lead time se incrementa es decir si no se entrega semanal sino quincenal automáticamente va a aumentar el inventario y si aumenta el inventario ahí sí la confiabilidad va a ser un bollo porque entre más inventario tenga yo es más complicado no solamente tenerlo sino administrarlo esa es la dirección opuesta a la solución yo tengo que tener una velocidad de frecuencia una velocidad de lead time cada vez más flexible para que pueda reaccionar más rápido y no tener problemas ni inventario ni disponibilidad ni todo lo asociado con el tema del sobre inventario los costos de la operación se van a optimizar hay un tema con los costos y perdón que estoy leyendo pero creo que es muy interesante esa participación porque antes el driver de logística era los costos antes hace 20 días o sea si alguien quería hacer un logístico tenía que controlar y minimizar los costos y tener un buen pronóstico y se le arreglaba la vida pues sí con más y menos pero ahí están las bases hoy en día pandemia y pospandemia el costo es secundario ¿cómo así que es secundario? ¿cuánto pagarían ustedes por un producto que se está acabando? gel hemos visto el tema de las mascarillas antes costaban 500 pesos después cuestan 2000, 5000 y la gente los compra el tema es el costo el tema nunca ha sido el costo el tema ha sido la disponibilidad siempre para el consumidor lo que importa es la disponibilidad pero por reglas del desarrollo industrial estábamos pegados en que tenemos que ser eficientes costo eficientes bajar el costo y las empresas con un costo muy bueno también se quebraban el caso de Sara es algo muy bonito cada cuánto despacha Sara desde España o despachaba desde España a Bogotá cada cuánto ¿alguien tiene idea? cada semana cada 15 días cada 3 días y claro seguramente no cada 3 días Paola me lo dijo lo dijo un funcionario en una conferencia en la que estuve y despacho pues marítimo porque es barato no aéreo están pagando el flete más costoso y crecen y venden entonces el tema no es están locos es que hay algo más algo más aparte del costo y hoy en día eso también hay que pensarlo ¿qué se cree que va a pasar con los espacios comerciales post-COVID? espacios comerciales siguen operando van a seguir operando parece que va a haber una cantidad de implicaciones bueno yo no soy futurologo ni mucho más sencillamente pienso en causa-efecto ¿qué ha pasado con las ventas de Carulla o las ventas de la 14 o las ventas de la Olímpica? ahí siguen la cadena productiva de alimentos ahí sigue no ha pasado nada logística es una herramienta para competir con varios focos no estoy de acuerdo con ese observador ok listo lo discutimos en este momento no pero lo discutimos Alberto con mucho gusto hablamos de de ese foco pero offline en este momento no disponibilidad aquí viene el tema debemos tener todos los productos disponibles esa es la pregunta ¿qué opina del mercado perdón ¿qué opina del recurso de mercado e impulsadoras en el visa? ah ese es un buen punto yo creo que las impulsadoras funcionan temporalmente obviamente porque uno muchas veces no está seguro que va a comprar o sea yo voy a comprar leche pero si cuando compro leche encuentro un producto nuevo puede incentivar el consumo y también hay estudios que dicen que más del 60% de compras se da al frente de la góndora el 60% o sea yo no tengo ni idea si voy a querer las papas así o asá o tal vez tengo idea pero en ese momento encontré otras que me gustaron está la impulsadora entonces yo creo que esa va a ser otra de las prácticas que se va a seguir manteniendo sobre todo cuando hay productos nuevos miren llegó el chorizo con sabor a jalapeño hay gente que posiblemente no lo compra pero no sale el loco como yo que provoca cosas nuevas y dice ve está rico y pum compró y se queda pegado con eso entonces yo creo que el tema de impulsadoras y el tema de estrategias en punto de venta va a seguir porque es una forma de incentivar sobre todo productos nuevos ventas online liderarán por meses no sé me parece muy fuerte para asegurarlo creo que si puede seguir creciendo pero particularmente yo creo que la experiencia de salir y además que cuando uno puede salir a comprar algo pues aprovecha y sale sí yo puedo comprar el mercado con alguna plataforma con Ravi para que me lo traiga pero si hoy es el día de mi cédula o mi día de hombre como es en Bogotá pues aprovecho y salgo y compro ¿listo? wow nos metimos con la huella de carbono es otro tema pero sí hay que tenerlo en cuenta el tema es que hay que mirar variables lo respeto creo que estamos de acuerdo con eso pero también hay que mirar que y mi punto es el costo es el que ya no estaba no debe ser el que debe regir las acciones como ha sido hasta siempre ha sido hasta ahora por lo menos volvemos aquí a la presentación Borfa sé que están activos lo agradezco pero voy a dejar de ver para poder continuar con el flujo que encontramos frente a lo que les voy a mostrar en este momento que uno puede clasificar los productos según la velocidad de consumo no que tanto aportan solamente sino que tan rápido se consumen yo puedo tener un producto muy ganador que se me acabó a la semana de lo que lo puse y al acabarse la semana pude tener 5 meses de agotados entonces si yo miro los 6 meses o 5 meses más una semana digo que no sumó mucho porque en los otros 4 o 5 meses no tuvo ventas pero fue tan bueno que tuvo un agotado entonces lo que quiero mostrarles con este ejemplo es que yo puedo identificar la velocidad de consumo de un producto eso es lo que se puede clasificar y de alguna manera lo que les voy a mostrar en este momento en la pantalla es cómo clasificar esos productos y hay 3 formas uno es identificar la cabeza quienes suman la cabeza generalmente la cantidad de referencias que alcanzan el 30% de las ventas y si ese número que está ahí no está mal generalmente es entre un 2 o un 3% ahí está el 2.3 pero es entre un 2 o 3% de los SKUs disponibles los que suman el 30% de las ventas esa es la cabeza los productos que nunca deben faltar la barriga son los productos que suman el 50% de las ventas o sea que el 30% de la cabeza el 50% de la barriga tenemos el 80% de las ventas concentradas en esos dos grupos y generalmente los SKUs que suman a la barriga son el 17% 18% 19% según la combinación pero casi siempre son menos del 20% todo lo demás es la cola o sea lo que suma al 20% de las ventas y generalmente están entre 70 y pico y 80% ¿qué quiere decir eso? que tengo 80% de productos cuya velocidad de consumo es muy lenta y que eventualmente sería mejor sacarlos del portafolio para empezar a meter productos de barriga acuérdense que el tema es el espacio tenemos que aprovechar el espacio o utilizar nuevo espacio ¿cómo utilizar nuevo espacio? sacando las referencias que no roten entonces con esta forma de analizar la información con base en la velocidad yo puedo tener una clara noción que tengo que proteger como sea el 20% de ese caús el 80% reemplacémoslo esto no rota no roto hace 3 meses ¿para qué lo sigo teniendo? ahí aparece el tema del outlet los que pueden hacer un outlet los que no liquiden eso ¿por qué? porque me ocupa espacio y es posible que esté perdiendo ventas o perdiendo espacio para colocar nuevos productos que como está tanto el inventario en el punto de venta no me permite colocarlos o sea esa es una forma para empezar a aprovechar esa variable tan importante como es el espacio ¿ok? entonces aquí tenemos una distribución ya con los números es una información real de una empresa y el asunto es las referencias cabeza tienen un ROI muy bueno las barrigas tienen un ROI intermedio y la cola tiene un ROI pésimo son un driver de costo porque no tienen una velocidad de venta significativa ¿ok? entonces con base en eso que tenemos que podemos mirar cuáles son los importantes para las ventas cuáles son los importantes para la la frescura la variedad y cuáles son los que están costándome que es el driver de inventarios ¿ok? entonces para aumentar las ventas el margen y las vueltas de inventario cada grupo de productos debe ser identificado rápidamente y manejado de manera distinta ¿qué quiere decir? que yo no puedo manejar mi logística exactamente igual con esos tres grupos tengo que tomar acciones para la cabeza acciones para la barriga y acciones para la cola ¿por qué? porque si yo surto con la misma frecuencia con la misma lógica posiblemente voy a seguir contaminando mi espacio con inventario que no rota ok Pablo a mí me tocó aprender a la fuerza tengo una tienda virtual que muy poco la movía ahora estoy hasta capacitando a los clientes de 50 o 60 años para que puedan total o sea yo no estoy atacando el tema de la virtualidad creo que esa es la dirección o sea el tema de e-commerce está cogiendo un peso tengo un estudiante que van a ver un poco lo que se hizo en su tesis que está trabajando en una marca norteamericana tiendas cerradas y todo el mundo está pensando en cómo ese canal chiquitico ahora nos puede salvar la vida porque ya está tan 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 concentrada ahí la expectativa que es o es virtual o no hay ventas entonces no 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 yo no estoy de alguna forma criticando creo que tiene todo el sentido y que para allá tenemos que movernos el tema es cómo hacerlo y cómo ahí viene ahí sí el tema de la reinvención para poder operar quiero sobre todo para las personas que están de ICESI y también para el resto de asistentes que me digan si tengo 10 minutos más porque ya acabamos de cumplir la hora y podemos brincar ya las conclusiones pero quiero que me digan si me dan 10 minutos más sobre todo para hablar de los casos y con base en eso que vean experiencias reales sí 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 perfecto muchas gracias entonces voy a acelerar un poquito pero sí quiero cumplir con todo el material ok bien entonces aquí está la tesis de Juan Camilo Juan Camilo fue un estudiante mío de la maestría de la Universidad de La Sabana maestría de operaciones bien Orlando no tengo que seguir a nada excelente yo tampoco tengo que seguir a nada pues tengo que seguir a muchas cosas pero no puedo entonces esa es la tesis de Juan Camilo él trabajaba en Spring Step se ve por todo el país y cuando hicimos la clasificación encontró que la cabeza era del 2 al 4% muy cercano a lo que habíamos definido la barriga también tenía un rango del 15 al 20% y la cola pues también estaba dentro de lo aceptado por lo menos lo que esperábamos encontrar la tesis es un documento público que eventualmente si hay interés del tema pues los puedo contactar con Juan Camilo pero el asunto es que Spring Step después de esto empezó a tener unos resultados muy positivos empezó a cambiar el mix de proveedores porque antes importaban el 80% del producto con base en esta digamos que análisis que se hizo este documento lograron tener mayor crecimiento en proveedores nacionales lo cual es muy satisfactorio y yo creo que es una de las soluciones que debemos también contemplar los que tenemos la posibilidad de hacerlo y es explorar nuestras cadenas de suministros locales que vende el señor que está aquí al lado que vende el que está en el valle sé que la mayoría son de Cali que vende el que está en Bogotá o sea ya el tema no es esperar lo barato que viene de China lo barato que viene de Tailandia lo barato que viene sí es que no sabemos cuándo va a entrar y no sabemos si lo van a despachar entonces el tema es podemos explorar cadenas de suministros locales insisto para mí es un momento de oportunidad y para poder reactivar cosas que estaban olvidadas porque era más barato traer de China cuando hablamos con una persona un amigo que participó en un seminario o sea hicimos un seminario con una persona de Israel y él pues sin ninguna pena le dijo a la gente de Springstech están trayendo productos de China con todo el respeto es posible que estén trayendo basura barata no porque sea un producto malo ni mucho menos sino que eventualmente aquí si ese producto no gustó lo más probable es que tengan que liquidarlo y perder y hasta perder costos para poderlo sacar del inventario sacar de las tiendas entonces sí compraron algo barato que no rotó y tuvieron que perder el plata o sea basura entonces el tema y el impacto y la connotación del inventario es fundamental porque a veces pensamos en una variable costos eficiencias perdemos la noción del todo y después perdemos plata y no sabemos por qué bien esta es una forma de analizar los datos ese es un servicio nuestro se llama Lever BI que es inteligencia de negocios de Leversense y lo que hacemos es mostrar con la información transaccional de cada empresa eso es información real lo que están viendo en este momento de una empresa de Centroamérica y los evaluamos con base en qué con base en los niveles de ventas y con base en cuánto debería ser suficiente para abastecer al cliente aquí es donde viene la explicación del por qué los pronósticos se pueden dejar de lado la historia nos define cuánto se ha consumido perfecto con base en lo que se ha consumido yo tengo que sensibilizar mi cadena de distribución a digamos reponer con base en consumo ahí viene la esencia de la solución en tratar de eliminar empujar el inventario y los pronósticos de hacer el push y pasar un modelo que sea completamente jalado por la demanda entonces aquí están viendo un análisis de la información que mira cuánto hay en exceso esa información de exceso es lo que ven en azul que quiere decir con base en los tiempos de reposición con base en lo que consumen los clientes de este señor que están viendo en pantalla todo lo que está en azul les sobra cuando le mostré esto al dueño de la empresa me dije pero Héctor a mí de qué me sirve saber perdón les muestro aquí la cantidad que tengo 300 referencias en azul pues si no me cuesta nada no importa tienes toda la razón vamos a cuantificarlo esa barra azul la cuantificamos y era un millón doscientos mil dólares ahí le pareció interesante y ahí dijo bueno vamos a bajar el inventario porque hizo la cuenta cuánto eso en el banco cuánto me renta como así un millón de dólares sobre inventario entonces el asunto es si yo tengo las variables en la cabeza y sé cómo medir el inventario ya hay una digamos que evaluación distinta del inventario esta empresa decía tengo tres meses de inventario curiosamente no tres meses pero qué quiere decir eso que en promedio digamos que con base en la estimación de consumo tiene para tres meses hoy en día con la estimación de consumo no sabemos si tenemos muy poquito o mucho porque no sabemos nuevamente pesa y aparece el tema de la incertidumbre ok entonces reglas de la cadena de abastecimiento para el retail reposición frecuente entre más frecuente la reposición mucho mejor ¿por qué? porque la necesidad de inventario va a ser menor segundo agregación de inventario ¿dónde debe estar el inventario para minimizar la variabilidad lo más lejos posible del consumidor? lo más lejos posible sí debo tener cierto inventario cerca pero la mayor agregación de inventario tiene que estar lejos porque es donde hay más no certeza donde hay menos variabilidad ya les muestro gráficamente eso y el último es la gerencia dinámica del inventario vamos a hablar de la primera y voy a pasar muy rápido porque ya me están regalando tiempo que esperaba no fuera necesario pero pues nada lo estoy utilizando tenemos esto que es una curva de inventario ¿listo? hay un consumo y en alguna parte de esa línea hay un punto de reorden cuando partimos esto un poquito más ¿qué encontramos? que hay un tiempo el más grande es el tiempo del pedido el siguiente es el tiempo de producción y el último es el tiempo de transporte la solución que tenemos ¿a qué nos está invitando? a que minimicemos el tiempo del pedido ¿qué quiere decir eso? que yo informe el consumo a diario y con base en esa información de consumo a diario tengo el tiempo de pedido que se convierte en uno si bien esa franjita que casi no se anota rojo es el tiempo del pedido porque es uno el tiempo de transporte y de producción se mantiene y de hecho pues si el inventario está disponible solamente de transporte y con eso legramos tener un nivel promedio de inventario menor o sea si yo logro tener una frecuencia de pedidos diarios no quiere decir despachos quiero decir pedidos yo le informo a mi proveedor cada cuánto todo lo que se consume el día si eso lo logro tener el proveedor me despacha frecuentemente y con base en esa nueva regla de operación yo puedo bajar fácilmente una mitad la mitad o el 60% del inventario recuerden estamos afectando la variable que es tiempo del pedido antes pedía cada mes antes pedía cada semana antes pedía cada X tiempo pida diario y con base en eso ya el lead time se acortó ok cuando hablamos de los colores hay una forma de calcular los diferentes niveles entonces miramos el máximo consumo dentro del tiempo de reposición el máximo consumo dentro del lead time por ejemplo si yo pido cada 15 días el máximo consumo de los 15 días si pido cada mes el máximo consumo del mes entonces el máximo consumo dentro del tiempo de reposición y lo dividimos en tres partes iguales entonces el nivel objetivo es el máximo consumo y ese máximo consumo que es un número digamos que es 1500 lo dividimos en tres de 0 a 500 rojo de 501 a 1000 amarillo de 1001 a 1500 verde ¿qué hacemos con eso? medimos qué tan eficiente es el inventario con base en este algoritmo y le decimos todo lo que esté por 1500 por encima como les mostré ahorita está en exceso ¿por qué? porque a usted le piden cada X tiempo y en ese X tiempo lo máximo que se ha pedido es esto todo lo demás le sobra entonces con base en eso le podemos decir al sistema deje de pedir porque tiene suficiente inventario y si está en rojo pida ya y si está en amarillo tenga cuidado entonces hay una lógica en la manera de manejar la reposición con base en consumo que no me la da el pronóstico me la da el consumo y eso es lo importante cuando yo no sé pronosticar qué va a pasar después del COVID mide al consumo y es que tampoco sé si eso mide al consumo es la misma respuesta porque el consumo quita la incertidumbre en la reposición consumió 3 entregó 3 consumió 5 entregó 5 para retomar el ejemplo de papel higiénico consumieron 20 reponga 20 20 no 50 porque satura el canal y tiene todo el efecto contrario ahora cuando anda ese papel higiénico que está ahí guardado que está exhibido pucha no esto no es demand driven demand driven es el hijo de esto la gente que está lanzando demand driven es gente que es experta en TOC o sabe algo de TOC y le colocó a unos algoritmos distintos ese es el origen las otras son adaptaciones es que a veces no manejan bien la información no manejan bien la comunicación pero ese sistema de amortiguadores es de TOC ellos lo adaptaron bueno es una adaptación para no decir ellos sencillamente es el origen es la simpleza de lo que les acabo de mostrar bien entonces así funciona la agregación aquí es el tema de la incertidumbre puntos de venta altísima incertidumbre centro de distribución menor incertidumbre proveedores mucho menor incertidumbre si yo me voy a hablar con Noel y me voy a hablar con un retail el retail me dice su información pero es que Noel va a ver la información de este retail el este el este entonces mi incertidumbre se va a agregar eso es estadística básica y Noel va a tener menos variabilidad entonces la información es más precisa entre más lejos esté del punto de consumo esto no quiere decir alejar el inventario sencillamente es que la agregación mayor está atrás está en el proveedor ok esto no tenemos tiempo para mostrarles sencillamente aquí las decisiones que se deben tomar los SKUs de cabeza son la máxima prioridad si o si tienen que resurtirse antes de que se acaben y se elimina el agotado los SKU de barriga son la prioridad la idea es que pues pasan el 50% de las ventas deben estar pero la cola si se acaba no pasa nada menos mal que se acabó entonces el tema es miremos como depurar las referencias que son de cola para poder incluir referencias nuevas y ahí clasificar es cabeza métale toda la ficha es cola mátela no funcionó al mercado no le gustó las capas de conflicto de raíz lo siento no lo voy a leer no lo voy a analizar porque estamos sobre el tiempo algunos retails del mundo que han aplicado esa metodología en India muchos SportsZone es de Portugal Riachuelo es un monstruo en Brasil aquí tenemos la experiencia como les comenté pude participar en ese proyecto que es que salve este mundo las marcas Jeff Punto Blanco Baby Fresh Galax hoy en día siguen trabajando con ese algoritmo y a propósito trataron de moverse a demand driven y no les pareció nada diferente a lo que ya tenían cuando ya hay agotado cuando ya hay agotado el consumo es cero ¿cómo se corrige ese dato al reponer este modelo? ok cuando vaya agotado tenemos que mirar el máximo consumo en el tiempo de suministro construir el amortiguador para sacarlo de cero y monitorear el consumo de ese producto si es un producto de moda hay dos posibilidades que ya pasó de moda y toca liquidarlo o que todavía hay gente que lo quiere tener y miramos cómo se está comportando el objetivo no es que llegue a cero para poder tomar acción es que cuando esté en rojo yo pueda reaccionar para que nunca haya agotados piensen por un segundo el 30% de las ventas le hace el 2% de las referencias con una referencia que tenga agotado ¿cuánta plata pierde el sistema? por 1% de ventas o menos ¿por qué? porque ese SKU puede ser parte de los 200 que maneje no, se acabó ese pues ese es el 0. algo por ciento pero en ventas está pesando un montón de plata y si se puede tener una disponibilidad altísima que también es mi pelea con algunos logísticos que dicen es que estamos en el 92% ok está perdiendo una cantidad de plata igual bien lo que queremos hacer es cambiar un modelo de operación donde empuje el inventario y la concentración esté adelante a un modelo de inventario donde tenga una nivelación en la disponibilidad se vende algo jala todo el sistema para poder tener disponibilidad de producto como les comenté de pronto alguien se conectó al final o cuando ya lo había dicho los que están interesados les puedo enviar esta presentación para que la puedan tener ahí aquí está el caso de los vestidos un retail de ropa formal informal arrancó como formal de Bogotá pero tiene operación en todo el país y pues ahí está digamos que el impacto del inventario pasaron de 49 días a 7 días de inventario en promedio un modelo push o un modelo por consumo pasar de una meta de inventario de 3 meses a también 7 días Amanda si estás interesada nos mandas un correo y te la enviamos con mucho gusto Pelades Hermanos un retail de autopartes también a nivel nacional me interesa que ustedes vean aquí solamente solamente el EBITDA sobre ventas ese fue el impacto de implementar 6 meses este modelo un incremento del 150% gestión de montañadores cambiar el modelo de reposición negociar con su programa grande que es parte del grupo que es baterías Willard se puede claro que sí uno de los temas más complicados fue el tema del flete que cuando vieron el potencial asumieron un flete que antes no pagaban y lo llevó a estos resultados aquí está el vestimundo aquí están los agotados aquí está el vestimundo los que no conozcan la operación de confección es el más grande de Colombia es un referente a nivel logístico nacional la gente va a Medellín a mirar el centro de distribución y estaban orgullosamente con un 10% de agotados porque es que es una operación muy compleja después de implementar los primeros meses llegamos a un 2% de agotados y agotados de cola ninguna cabeza eso fue ventas record y el siguiente año ventas record y siguen trabajando el modelo entonces si una cadena tan compleja como la textil y la de confección que es una referencia multiplicada por talla y por color eso es lo más complejo que hay aplica este modelo es porque es perfectamente aplicable en otros tipos de retail pérdida de ventas por faltantes lo graficamos eso es disponibilidad que es la misma curva pero va a apuesta conclusiones el paradigma tradicional de retail nos lleva a estos ya agotados ¿por qué? por los pronósticos los productos se deben clasificar por su velocidad de consumo cabeza, barriga, cola llegar a un modelo pool es posible yo sé que todas las personas que trabajan en logística hablan de un modelo pool pero están trabajando con pronósticos lo que los lleva a un modelo push o sea hay una contradicción ahí enorme es necesario tener consideraciones de operaciones mercadeo y comerciales estratégicas para cada grupo de producto o sea aquí la clave es identificar cabeza barriga, cola y qué vamos a hacer en cada uno de los grupos las empresas que han implementado la solución han logrado una ventaja competitiva en cada uno de sus sectores lo han logrado de hecho me comentaron la semana pasada que Peláez Hermano se ganó el premio a la innovación en la operación creo que este año o el año anterior entonces cada uno en sus sectores ha tenido un resultado significativo quiero a los que siguen en línea y que pues les agradezco que sigan acá pedirles el siguiente favor lo más bien les voy a hacer un chantaje las personas que nos envíen un testimonio ya sea un video o un texto preferiblemente un video les voy a regalar este libro el libro que están viendo ahí es un libro que si quieren lo pueden comprar en Amazon es un poquito caro 62 dólares 50 euros si trabajan si ven en la plataforma europea pero es un libro que yo escribí para un modelo de comunicación de implementar TOC y llevarlo a cabo de la mejor forma comunicada posible desde mi entendimiento ese libro lo voy a regalar a las personas que me envíen su testimonio insisto preferiblemente en video o en texto al correo que está acá entonces las presentaciones nos pueden escribir ahí se las vamos a enviar el video va a quedar posteado en la universidad cuando hicieron el registro ahí ahí indicaban en qué parte se iba a ubicar y pues la idea es que si en este momento quedan más preguntas con mucho gusto ¿con qué herramientas se aplica este modelo? lo que hacemos nosotros es básicamente coger la información transaccional y pasarlo por Lever BI que es nuestra inteligencia de negocios para que se integre con el sistema con el ERP que tenga la empresa hay otros seguramente pero lo que hacemos nosotros es eso no entrar a vender un programa sino la lógica lo que hacemos es analizarlo con los algoritmos de esta metodología para que se pueda hacer y son archivos planos que nos comparten analizamos y devolvemos los colores para que se pueda llegar a implementar de hecho parte de lo que también estamos pensando es que podemos ofrecer a los que están en este momento asistiendo que estén interesados en que evaluemos su nivel de inventarios con base en esta herramienta lo podemos hacer sin ningún costo o sea es como parte del bol agregado a los que están en este momento participando y que se quedaron hasta esta hora en el video en la conferencia entonces ¿hay más preguntas? ah Amanda listo Amanda el video es si nos mandan un correo haciendo un testimonio de este webinar un testimonio de cómo les pareció ojalá que sea un testimonio positivo el maná trabadísimo no se no entendía nada eso no hace parte del premio o de la recompensa la gente que nos regala un testimonio de este webinar de cómo les pareció de en fin el contenido de lo que hicimos con la universidad a este correo les enviamos no solamente la presentación sino este libro que se vende comercialmente por ese monto y se los vamos a regalar entonces por eso es igual que el chantaje nos regalan un testimonio un video que evalúe y que invite a la gente a este tipo de espacios y por ese testimonio les vamos a compartir ese libro ¿debemos ser más efectivos en número de unidades de portafolio en la línea de retail? ¡ay! el número de unidades de portafolio tenemos que mirar caso por caso ahorrando porque esa es una de las discusiones fuertes de retail ¿cuánto debemos tener de esto? y el tema es que es un rango que tiene que ver con el producto con la velocidad de consumo con el gusto del cliente pero es una discusión que hay que dar y la se da con datos o sea si tenemos por ejemplo un rango de 6 marcas de esta línea y pasamos a 10 tenemos que evaluar si aumenta o no aumenta la categoría si lo bajamos a 3 ¿qué pasa? lo que sí es un hecho es que entre más variedad tenga el consumidor se demora más y va a quedar insatisfecho con su compra perdón por la hora discúlpenme que me demoré más me extendí un montón yo hablo demasiada carreta claro con mucho gusto Claudia me parece una muy buena idea hacer una siguiente parte un poquito más detallada y como parte 2 de esto para que haya consistencia cuando se considera que un producto se clasifica como retail más que un producto Clara es la estructura un retail es una entidad comercial que debe tener inventario para que el comprador entre y salga con el producto el producto no es retail el esquema es retail el tema es ¿qué producto estoy ahí ofreciendo para que la gente lo pueda comprar? acá hay otra cosa con mucho gusto Gabriel un placer con eso termino y los demás con mucho gusto por correo porque no me quiero demorar más quiero liberarlos para que se puedan ir a hacer sus actividades y los que vayan a salir por favor que tengan mucho cuidado cuando vayan a salir el asunto es que en la medida en que yo pueda tener una la noción del tiempo de espera si el cliente se extrae mi producto no necesito inventario póngame el pedido y le entrego si el cliente con mucho gusto Heider si el cliente no espera nada debo tener un producto disponible con inventario ese es el criterio el tiempo de tolerancia es el que hace que un producto esté en retail o que esté por pedido nuevamente mil disculpas gracias por la participación estuvieron muy muy activos les agradezco un montón Andrés y el equipo de la universidad creo que está pidiendo la segunda parte con mucho gusto la podemos programar y pues es un placer estar nuevamente con ustedes los que por primera vez me escuchan los que ya han escuchado es un placer como les digo y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto como les digo ahí también está en el correo para que me haya más preguntas para la presentación y ahí seguimos conectados una feliz noche para todos que estén muy bien bueno le damos muchas gracias al profesor Héctor Páez por su participación y disposición muchas gracias a todos ustedes por conectarse a nuestro webinar y recordamos que la universidad tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultorías empresariales y también en formato virtual para su crecimiento profesional pueden comunicarse en mercadoeducontinua arrobaicessi.edu.com o a los teléfonos al whatsapp 311-716-9705 entonces muchas gracias a todos feliz noche feliz noche para todos chao Amanda te pide el celular nuevamente les comparto sí les comparto toda la información por el chat para que puedan copiarla estamos a su disposición muchas gracias a todos feliz noche que estén bien Alexandra que estén muy bien nos hablamos gracias chao